¡Suscríbete al canal! Usted dice que lo que ha producido como políticas económicas se puede reducir a cinco puntos en su artículo de hoy. ¿Podría usted explicarnos rápidamente para luego entrar a lo que se prevé como evolución económica? ¿Cómo no? Estos cinco puntos tienen que ver básicamente con el tema agrícola y el tema de recursos mineros y hidroenergéticos. En el tema minero se está planteando aumentar los impuestos que ya son bastante altos en relación a otros países y en Perú además están muy bien hechos. El año 2011 con el presidente Humala se puso un sistema impositivo de última generación que graba justamente cuando la ganancia sube mucho por los precios, también es proporcional a estas utilidades. O sea, está bien hecho ese impuesto y ahora está mostrando sus frutos. Después en el tema de gas se ha hablado mucho de renegociar un contrato, nunca se ha dicho sobre qué y se ha mezclado conceptos como masificación, con regalías, por ejemplo. Ya confundió la opinión pública haciendo pensar que el gas no es peruano. O sea, van dos errores, digamos, en el tema minero y en el tema gasífero. El tercer tema tiene que ver con un concepto un poco esquivo, que para pedirle la nueva inversión minera a rentabilidad social, cuando toda inversión minera ya per se los tiene, porque la mitad del impuesto a la renta se queda en la región y toma la forma de gasto público, inversión pública, y tiene muchos efectos también en el empleo. Entonces, eso que ya ocurre no tiene sentido volverlo a poner como un requisito y se presta a mucha manipulación y arbitrario y discrecional de la autoridad. Y el tema donde sí hay mejores avances, más logrados, digamos, es en el tema agrícola, donde efectivamente obra de infraestructura, de riego, cierto acceso a créditos puede arreglar ciertos frutos. Pero también hay algo de heterodoxia ahí, en el tema, por ejemplo, de un subsidio de los fertilizantes o de manejo de los precios internacionales para beneficiar a pequeños productores locales. Por ejemplo, en el caso del maíz, subir un poco el peso del maíz podría ser bueno para los pocos productores peruanos de maíz, pero contraproducente para los millones de personas que comemos todos los días pollo. Entonces, por darle un grupito a pequeños agricultores, puede afectar severamente, sobre todo a sectores populares, que son esquivos para el consumo de esa proteína. El quinto punto, usted destaca que se ha practicado una forma de austeridad fiscal. Y es sorprendente, en realidad, ¿no? Porque hace notar que el manejo del déficit y de la deuda se mantienen dentro de los márgenes de la prudencia que se ha venido practicando en las últimas décadas. Sí, afortunadamente ahí solamente puede haber continuidad en el manejo serio de las finanzas públicas. Enhorabuena, Pedro Frank, que está en esa misma línea de austeridad fiscal. Pero además ha tenido mucha suerte, en general, él y el gobierno, de vivir un año de precios muy altos. Son los más altos en la historia, no los más de los cinco años de la historia. Nunca ha habido tan alto el sistema de intercambio para Perú. Cuando eso pasa, usualmente acá hay una fiesta. El PIB crece 5 o 6%, el Tesoro Público se llena de recursos y se da el lujo de aumentar el gasto público, prepagar la deuda e incluso ahorrar. Eso pasó en la década anterior con el último boom de precios. Y ahora estamos entrando a un segundo ciclo importante de boom de precios con el tema del calentamiento global. Si el mundo quiere enfrentar severamente el calentamiento global, en dos grados, por ejemplo, va a tener que aumentar mucho la demanda de cobre para la electromovilidad. Y eso se viene en los próximos 10 años. El anterior ciclo fue gracias a China, que se modernizó. Este segundo ciclo de precios tiene que ver con el tema del calentamiento. Y Perú está listo para gozar de eso en los próximos 10, 20 años, si no activamos nuevos proyectos mineros. Por lo tanto, es correcto, digamos, esa parte positiva no se está viendo en Perú. No hay un boom de inversión y hay un quiebre de expectativas. El único que está recibiendo los beneficios es el fisco. Y como digo ahora, sin mucho esfuerzo, el déficit fiscal se ha caído a la mitad. El año pasado fue 9% de producto y este año va a estar fácil, debajo de 4. Y el próximo año, esa meta que nos parece a usted, era de 3.7, puede ser también con holgura batida, digamos. Todo porque viene muy bien el tema tributario viniero. Usted afirma también que en las actuales circunstancias, el choque de los términos de intercambio hubiera debido producir un crecimiento de 6%. Explíquenos exactamente por qué afirma eso. Sí, usualmente cuando, Perú es un país muy abierto al mundo y cuando suben los precios de las materias primas o lo que Perú es corta, es una bendición. Porque con el mismo esfuerzo tienes más utilidades. Eso va directo a la vena de las utilidades y de ahí va directo a la vena de los ingresos del fisco. El fisco puede gastar más, subir los sueldos, aumentar la inversión pública. Pero los prioridades también se dan cuenta de eso y se dan cuenta que esos sacos positivos al país invierten más. Entonces se genera un ciclo positivo virtuoso de exploración, que genera recursos en la minería, empleo, gastos y finalmente la economía se reactiva muy rápido. Como ocurrió desde la época de toleo. Acordemos que con toleo los primeros años la economía estaba estancada y la segunda parte de toleo la economía lo jala. Terminamos creciendo 6-7% al año, en los últimos tres años de toleo. Todo tiene que ver con el ciclo internacional de precios, que también duró hasta García y hasta Humala en el 2011. Por otra parte, usted dice que si no logramos, si no haremos, si no hacemos el 6% de crecimiento del próximo año, será principalmente por los factores que generan incertidumbre en la economía. Y destaca como factor principal la amenaza o el anuncio o la voluntad de convocar a una asamblea constituyente que genera en sí mismo incertidumbre y que aspiraría a cambiar el régimen económico que nos ha dado las cifras de los últimos años. Sí, las izquierdas modernas en el mundo lo que hacen es gastar mucho más de presupuesto en los más pobres, lo cual está muy bien. Y gastar mucho más también en igualdad de oportunidades, lo cual está perfecto. Entonces, las izquierdas modernas en el mundo hacen eso y para eso requieren... Y no las derechas, no las derechas modernas, solo las izquierdas modernas. Las derechas a veces tienen otras preferencias, pero en general alguien liberal, digamos, progresista, quisiera efectivamente gastar mucho más en los más pobres y también en las oportunidades. Ese es un buen punto, Fernando. Esa no es la bandera de la izquierda, en verdad, para ser totalmente abiertos. Esa no es la bandera solamente de la izquierda. La izquierda se la ha apropiado, pero en general cualquier izquierda buena también quiere eso, ¿no? Y para financiar ese mayor gasto público en educación, en salud, etc., requieres ingresos. Y para tener ingresos requieres una economía aboyante. No las izquierdas fracasadas en el mundo, los que no han entendido eso, más bien se apropian de los medios de producción, como el caso cubano o el caso venezolano, o intervienen en los mecanismos de mercado, como el caso boliviano o el caso argentino. Y lo que hacen es matar el crecimiento y, por lo tanto, se quedan sin recursos. No pueden financiar sus propuestas electorales, genera inflación. Por ejemplo, Argentina de Kirchner hoy día, o de Fernández, tiene una inflación de 50%. O sea, no puede financiar su presupuesto público, tiene que recurrir al impuesto de inflación. Para no hablar de países como Cuba o Venezuela o Nicaragua. Entonces, esas izquierdas que se equivocan porque al final hacen más daño al pobre, toman control de los medios de producción o entorpecen el crecimiento. En cambio, las izquierdas exitosas del mundo, que también las hay, más bien se apalancan en el mercado, cobran mucho más impuestos, no matan a la gallina de los huevos de oro y gastan mucho más en los objetivos sociales que tienen. Ahora bien, usted dice que para disipar este clima de incertidumbre y miedo de los inversionistas, que penaliza a la economía y a los más pobres, como nos ha explicado ahora, el gobierno tiene que tomar acciones concretas que inspire confianza. ¿Cuáles pueden ser esas acciones concretas? Para comenzar, olvidarse de cambiar lo que funciona bien. Lo que hemos visto en Perú en los últimos 30 años es una máquina que destruye pobreza y genera riqueza y genera recursos públicos, que nunca hemos tenido en la mano para gastar tanto como hoy día. Entonces, olvidarnos de ese mito refundacional de querer cambiar el modelo económico por algo que sabemos que ha fracasado en toda parte del mundo en los últimos 200 años. No hay manera que esa función ni mucho menos. Por lo tanto, si uno se olvida de ese discurso absurdo, eso nomás sería cambiar las expectativas poco a poco. Y más o menos estamos en esa línea muy tímida. Ya ha comenzado a caer el dólar, ha mejorado los valores del riesgo país, muy tímidamente todavía, a la espera del mensaje de la ministra Vázquez. Eso va a ser central si se mantiene ese discurso, como la autor izquierda moderna, que sea exitosa además, que requiere esta línea macroeconómica y sobre todo un mundo de inversión privada para generar recursos para el fisco y, por supuesto, empleo. Entre las acciones que se esperan también es que el Congreso, en este caso ya no el Ejecutivo, elija, designe a sus tres representantes en el directorio del Banco Central, del que usted forma parte, justamente elegido por el Congreso hace cinco años. Un poco más de cinco años ya está fuera de mandato. ¿Cuál es el perfil que deben tener, vista la experiencia que ya ha acumulado usted en el Banco Central? ¿Qué perfil deberían tener los tres miembros del directorio que hace falta designar y cuya designación está tardándose? Básicamente, economistas que a lo largo de su carrera han tenido que ver con la macroeconomía, en particular con la parte monetaria, financiera, pero básicamente la macroeconomía, como que hayan vivido la macro, si en el mundo privado, en la academia, en general, o en organismos públicos internacionales, porque estoy jubilado, volviendo a Perú, ese tipo de personas es clave ahí, ¿no? Para que pueda estar. ¿Usted sabe por qué es que cuando se temía que el Ejecutivo demorase en designar a tres miembros, es el Congreso que se está demorando? ¿Tiene alguna explicación de este hecho anómalo? No, no es usual, no es particularmente una demora. Por ejemplo, el año 2016, cuando cinco partidos me nombraron, fue a fines de octubre, y hizo que había más facilidad, porque había un partido dominante, ¿no? Y recuerdo también, en la época de Humala, el Congreso nunca nombró, nunca nombró hasta el tercer año. Bueno, fue peor todavía, ¿no? Y los anteriores tuvieron que quedarse ahí para dar quórum al Banco Central. Recién entraron colegas a mediados de la época de Humala. Bueno, veo que tiene una memoria buena para recordar que las cosas negativas que estamos viendo ahora, que es esta demora, porque genera incertidumbre, tienen antecedentes numerosos. Muchas gracias, Elmer Cuba, felicitaciones por su artículo, y gracias por la molestia que se ha tomado en explicárnoslo acá, en Las Cosas Como Son. Muy buenas noches para usted. Buenas noches también para todos ustedes que nos sintonizan. Pasen una buena noche y nos vemos mañana, si así lo desean, a las siete, a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Las Cosas Como Son.